Perfecto muchachos, estamos de nuevo aquí donde lo dejamos la vez pasada Aquí fue donde encontramos a los tipejos estos Y vamos a avanzar muchachos, ustedes dirán, ¿qué tienes que hacer? Pasar por esa zona de CB ¿Pero qué era allá? Parece que ya no hay Ah no, si hay Nada más aquí ya empezó la mengua Y ya se ven unas pequeñas siluetas yéndose hacia el cielo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, qué acontece Y si acaso, pues, lo verán Perfecto muchachos, al parecer se va a empezar a complicar un poco Así que vamos a intentar Ser inteligente, ¿de acuerdo? De acuerdo Dime por Dios que tengo escalera, perfecto, perfectísimo Y Por aquí, por aquí se pudo colocar, ¿no? Perfecto, aquí Con toda la calma, con toda la calma muchachos ¿Hasta dónde sucede esto? Perfecto Perfecto Ustedes dirán, ¿la pusiste mal? ¿La puse mal? ¿Se puso mal esta buena? Bien Bien Acá niemos el área Tenemos que llegar hasta esa zona Y supongo yo que todo esto estará lleno de cedes Pensemos Pensemos Pensemos, pensemos Vamos a tomar un poquito de monster Tenemos ahí energía que solo podemos recuperar durmiendo Y tenemos ya una Una bolsa de sangre equipada Si no sé mal, ¿verdad? Equipado, sí Efectivamente Pensar Vamos a ir con toda la calma Vamos a ver si esta vez nos podemos salvar de las De las cedes Perfecto Ustedes dirán, ¿perfecto? ¿en serio? Eh, no, para nada Granada hemática, ¿solo tenemos una? Pobre Esto sí va a estar interesante ¿Por qué va a estar interesante? Dirán ustedes Porque con una sola granada No me alcanza para Para matar los bichos Aunque yo tenía más, ¿no? Podría jurarlo A ver si de pronto organizando las cositas Que lindo Que bello todo Miramos A ver, hacia dónde está apuntando esta cosa Hacia allá Ahí lo estoy viendo Ahí lo estoy viendo Con calma Que pase, que pase rápido ¿600? ¿Listo? 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 ều ¿Listo? 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 ¡Qué tensión, qué tensión! ¿Dónde está el carico de esto? ¿Qué? ¿Qué? Creo que no tiene idea que tenía miedo ¿Ustedes dirán por qué va a estar callado? Me va a estar con salar porque creo que me van a escuchar Bien, todavía no tengo nada aquí enfrente Yo supongo que apenas entre Y ya no me pueden atacar Bien, muchachos Esto fue como un campo de minas Pero lo hicimos Particularmente bien No quiero decirlo muy duro todavía A dónde llegamos Ya, lo hicimos espectacular Estamos aquí La caja de herramientas que nos pidió el artesano Bien Vamos a calmarnos un poco Vamos a activar la terminal sin más Perfecto, muchachos Perfectísimo El campo de minas ahí a lo loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que solo Tengo Tres granadas hemáticas Y no las podía ver en mi inventario A ver Metales Metales 1, 2, 3, 4 Y 5 ¿Será que ahora me las están contando por una? Bueno, el caso Vamos a Organizar automáticamente todo Y tenemos Ya lo que necesitamos Confirmamos Tranquilidad 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 ¿Sabes? Tranquilamente Y a ver Vamos a echarnos esto Que teníamos un poquito Dañar las cosas Y la verdad No queremos nada dañado ¿Cierto? ¿Cierto? Quiero ver si tal vez Tengo unas escaleras por aquí Que puedan servir Que sería lo mejor Pero no va a ser el caso Escaleras Sí, tengo una escalera aquí A ver, a ver Pero ¿Cómo funciona esto acaso? Ok, sí, ahí está Grana Grana emática ¿Será que se actualizó esta mierda? Bueno, el caso Vamos a seguir Porque ya estoy tonteando mucho Y tengo una ACV aquí muy cerquita Entonces Vámonos ya Es más Es más Vamos a echarnos una de estas En la mano una vez Por si las mozas A la mierda A la mierda A la mierda Literal Vamos por ahí mismito Y ponemos la escalera ¡Suscríbete! 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 Vamos a intentar pasar... Esos Vamos a dar una respuesta y continuamos Ustedes dirán, recoger los cristales quirales La verdad es que... Prefiero no hacerlo Porque no sé si, pues, haga mucho ruido y me vayan a coger, ¿no? Que sería muy... Muy lógico, la verdad Bienvenido, están como un poquito más lejos Así que nos tranquilizamos un poco Y procuramos no coger caminos peligrosos Que sería lo mejor, ¿sabes? Tenemos aquí Una escalerita no estaría de más Perfecto Esa escalera tenemos que desmantelarla Está terriblemente colocada Eh, 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 eh Vamos Vamos Alguien le podría servir Listo muchachos, nos vamos Ya estamos, supongo que en sonar segura Para que no nos pase nada Así que apenas entregue esto De vuelta Volvemos Perfecto, muchachos Yo le estoy haciendo la entrega al hombre este A ver si de pronto se quiere unirar nuestra Unirar nuestra red Kiral Que no sería mal ¿Qué? Debe ser una broma ¿En serio fuiste a ese lugar terrible? Sí No sabes lo que significa para mí Tengo muchos recuerdos en estas viejas herramientas La clase de cosas que no puedes reemplazar con una impresora Kiral Pensé que te había dado una misión imposible Papi, llámame Ethan Hunt Sí, eso es Espera a ver las armas que voy a hacer con esto Sam Bridges Eres increíble Gracias A ver, pero déjese enchufar, perro Dejese conectar la red Kiral, ¿no? No enchufar a otra cosa, ¿no? Que ustedes con los cochinos que son Bien A ver si de pronto Para ser justos Friar y su gente nunca me hicieron nada Hasta diría que les debo una Pero, si están con Higgs ahora Eso los hace tan malos como él, ¿no? Es como si todos los malditos terroristas se hubieran juntado Como una gran familia feliz Tal vez es hora de hacer lo mismo Tal vez haya esperanza para nosotros Al menos si hay más gente como tú en la UCA Cuanto más mejor, ¿no? Y un nuevo Estados Unidos Conéctame con la red Kiral Perfecto Lo hicimos de maravilla Siento a lo bien jugándola La historia Dejemos juzgar Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer unos secupes Voy a poner unas fuentes de energía Para poder recargar mis piernas Y a lo mejor las piernas de otros jugadores Y continuaremos con lo que nos diga Que el hombre que tenemos que hacer, ¿no? Supongo que nos tendrá más Más tareas Proporcionar diseño para lo siguiente Boleadora Ok Terroristas fingiendo ser mensajeros de Friar Express Ok Entonces, hay terroristas como Haciendo cosas en nombre de la chica esta Pero no, no es así No es así Bueno, saberlo, la verdad Y... Siguiente Bien Ahora que me estás cuidando Lo justo es que yo cuide de ti Mientras me mantengas conectado Te seguiré dando mis mejores herramientas Y juntos podríamos vivir un poco más Ah Por cierto Mira la belleza que hice Se llama Boleadora Servirá para que no te den problemas durante un rato Claro que no es letal No prometo que no dejará marcas Pero depende del atacante Si crees que te sirve, tómala No sirve, no sirve A ver, cojámosla Si... Una Boleadora, ¿eh? Podría ser útil Así sola puedes usarla para sujetar a humanos sin matarlos Pero, cambia esos cables por hebras de tu sangre Y quizás funcione contra la CB Adelante Pruébala Si David derroteó a Goliath Con... Vemos la canon Con una... Con una lanzadera Porque yo no puedo derrotar a alguien con esta monta, ¿sabes? Bien, vamos a confirmar esto Ya hiciste tu parte Es hora de que haga la mía Buen trabajo Nuevo pedido Disponible Perfecto Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Carga Eh... Organizamos esto automáticamente Ya está organizado automáticamente Así que... Venimos aquí y tenemos pedidos estándar No tenemos... No tenemos nuestros pedidos de siempre Así que entregamos aquí nosotros La carga perdida sin más Nos quitamos Peso encima, muchachos Peso encima Nunca está de más Quitándolo Eh... Reclama la materia de reciclar Reciclamos El coso este que nos sacábamos La aerosol Enciclar Perfecto Confirmamos Ya... Ya es bastante intuitivo, ¿no? Al principio se parecía un poquito caótico Tanta información y demás Pero ya se va entendiendo un poco más Vamos aquí a hacer... A hacer tontitos Era... Era cuestión de aprendizaje Todo bien, mami A ver... Y por último Y por último Fabricamos equipo Boleadora Ya la tenemos Así que no vamos a fabricar otra de momento Y... Eh... Secupes Necesito secupes Estarían perfectas Eh... Hacemos dos Tranquilamente Y confirmamos Ah... Espera, 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 espera Y uno de estos Bueno... Si uno nada más está bien Y ahora sí, confirmamos Toda la espalda Y... Ya está Ya está, ya está Salimos de acá Gracias por tu contribución De nada, hijo Eh... Aquí, carga Yo no la puedo acomodar, mejor Que, por favor, espere a otro nivel Misiones Vale Vale Tenemos cero misiones Esperen, esperen ¿Qué? 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 Un desastre que resolver Tenemos que recuperar Tenemos que recuperar Uno de los servidores del sistema Del Lake Not Lo enviaron a arreglar Y las mulas asaltaron El transporte de regreso El servidor tiene datos de validación Para un nuevo sistema de envíos nuestro Ya en su lugar usará la red quiral para automatizar envíos. Para nosotros es invaluable. Para las mulas es solo una insignificancia. Una que destruirían con gusto para conseguir los cristales quirales y metales terrios raros. Si no actuamos rápido, podríamos perder los datos. Así que vea el depósito de mula, toma el servidor y llévalo de vuelta a Lake Knot. Yo mismo haré el pedido. Revisa tu brazalete para más detalles. A ver, tenemos nueva misión. No era lógico que nos iban a poner nueva misión. A ver, vamos a darle aquí. Artesano, gachelo y polano, agapamiento mula. Recuperar el servidor del sistema de las mulas. Y este tipejo. Ah, joder, le metieron las mulas aquí. Vamos a liberar esto de las mulas. Cuando esté ahí, empezamos a grabar otra vez, ¿no? Primero que todo, vamos a hacer un CQP. Que no veo que por aquí haya lugar donde cargar esto, ¿no? Entonces vamos a seleccionar el CQP. Eh, vamos a seleccionar qué queremos hacer. Bulzón no, torre de vigilancia tampoco, generador sí. Y lo ponemos. Bueno, bueno, sí, señor. Qué regañón. A ver, por aquí, Tox. Restricción de armas retirada. Perfecto. Aquí se puede. Entonces lo construimos sin ningún problema. Ahora sí organizamos otra vez esto, que quede bien bonito. Y listas. ¿Para qué eso irán ustedes? Para que ustedes se fijan a la izquierda abajo. Las piernas se van descargando. Entonces aquí. Ahí es donde está la pilita. Entonces aquí con esto. Se supone. Se supone que se cargaría, pero... No me caso. A lo mejor cuando tengamos... Ah, de pronto como que ya está descargada. Vamos a ver si podemos correr aquí. Perfecto, muchachos. Vamos a ver si funciona. Solo puedo probar. A ver. Efectivamente, funciona, funciona. La decisión es que yo lo tenía ya cargado. Y listo. Ahorita cuando estemos en el campamento este. Y lo estemos liberando. Volveremos. Una pequeña... Un pequeño inciso para mostrarles el arma. Está... Está bastante cool. La boleadora esta. Entonces, solo les quería mostrar cómo se veía. Porque me di cuenta que no la enseñé. Y ahí está. Entonces aquí corremos con ella. Y está. Es toda la vuelta. Ya, volvemos. Perfecto, muchachos. Al parecer va a estar bastante interesante. Allá tenemos un carro de esta gente, ¿no? No me ha visto, no me ha visto nadie. No vengan aquí a inventar historias. Y a mí. No me ha visto ni dios. Por aquí. Por acá. Y al matorral. Al matorral. Perfecto. Salimos lo que más se pueda del matorral. Salimos lo que más se pueda del matorral. ¿Por qué más se van viendo? ¿Por qué más se van viendo? Eso va a llamar, 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 llamar. Podríamos estar haciendo algo muy loco aquí. ¿Qué más da, no? Vamos a hacer algo primero. Yo tampoco vamos a ser tontos, ¿sabes? Vamos a guardar. Perfecto. No se puede guardar. Qué maravilla. ¿Cómo fue? ¿A quién hay que pisar, papá? ¿Cómo así? ¿No se muere? Perfecto. ¿Quién sigue, papá? Mira, pero ¿eres un experto? Soy un experto lanzado, muchachos. Tenía que decirlo. Sí, lo dije. Eh, 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 eh. Me botaron mis cositas, me botaron mis cositas. No se vale. No lo había visto. ¿Quién sigue, quién sigue? Me tengo para todos. Increíblemente, porque ni siquiera tenía idea de que tenía tanta cuerda. Tantos disparos. ¿Ah, sí? Escondiéndose. No, mal parió. Digo, eh, maldito. Le amarré el cuello, muchachos. ¿Otro, otro? ¿A ti quieres un poco? Ey, espera, recargo. ¿Para ti también? ¿Y tú quieres? En las piernas, en las piernas. Perfecto. Me quedé sin balas. Tenía suficientes balas, la verdad. Todavía hay que decirlo. ¿Quién sigue, quién sigue? ¿Sigues tú, guapo? ¿Alguno más? ¿Qué tengo para todos? Muchachos. ¡Fu! Muchachos, acabo. Ya está con la cámara de la perra. Dios mío. Soy muy bueno. O es eso, o... O... O tuve mucha suerte. A ver. Servidor del sistema. Cogemos esta. Esto es lo que tenemos que llevar, ¿no? Cargar. Y... La boleadora. Llevamos boleadora. ¿Por qué? Sí. Nos acabamos la nuestra. Y... Esta carga perdida, eh... No le llevamos también. Eh... ¿Las herramientas? No le llevamos las herramientas. Eh... Ya no más. No más porque si no... Me voy a caer. Están cargando toda esta vuelta. Aquí, aquí. Y... Organizamos automáticamente, por favor. Y perfecto, muchachos. Perfectísimo. Lo hicimos. Pero que de un miedo. Yo estoy asombrado de lo bien que lo hicimos. Ahora, vamos a por este carro. Ah, se desamarra. Ah, listo, listo, papá. Listo, listo. A lo real. Bien, 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 bien. Eh, bien, bien, bien. Golpe, golpe. Golpe, que así me gusta. Así me gusta. Tiene rabia mi cuerpo. Para reventarles la cara. Vamos a joder esto. Y vamos a joder eso de allá. Y nos vamos. Que lo que se levanta esta gente nos lo complica. Perfecto. 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 Eh, 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 eh. Estoy en el, estoy en el. Ah, cogelo, cogelo. Y nos vamos. Es más, voy a ponerle por encima a la gente. Va matando. Ok, ok. Esto es solo por placer. No crean que es porque soy mala persona. Eh, ¿y ahora hacia dónde? Hacia el carro este. Hacia el puente. Pin, 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 pin. Ustedes dirán, muchachos, lo hiciste espectacular. ¿Ya lo habías hecho antes? Para nada. Evidentemente es la primera vez que, que lo hago. Pero nos salió de maravilla. No sabía que la bolera funcionaba tan bien. No sabía que tenía tantísimas balas. Pero que fue un descubrimiento, cuanto menos, eh, beneficioso. Para todos nosotros. Vamos aquí y salimos. Perfecto. Yo creo que ahora ir por este terreno no se nos hará tan complicado como con la moto. Aquí vamos. Es un carro. Tenemos aquí fracción de las cuatro ruedas, toda la hueonada. Y aquí, cargamos el carro. Por favor, muchachos, yo lo voy haciendo todo sin querer. Sin querer voy pensando en todo. Nos bajamos aquí. También hay que se me carguen las piernas un poco. Creo que ya estarán cargadas. Y continuamos. Verificando identificación. Listo. Armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Todo en orden. Bienvenido. Bienvenido, San Forza Bridges. Uh, perfecto. A ver, ¿cómo ves? Le entregamos a qué? ¿A quién le tengo que entregar lo otro entonces? Al menos que le entrega la carga perdida. Y ya, ya me diría yo entonces a dónde tengo que ir. Y, pues, ya lo dejo. En un segundo para ustedes, como tres horas para acá. No me había fijado en esto, muchachos. Es que la carga la pone aquí al lado y atrás. En un momentico, ¿no? Se sube y ya la pone. A ver, vamos a parquearnos aquí, muchachos. Ustedes dirán, ¿sabes parquearte? Es que, escasamente, se maneja el písico y tal. Así que, vamos a parquearlo así, en plan. Ah, no. Seguramente pueda ir, llevarlo al garaje. Y hacer el carro completamente mío, ¿no? Que sería lo de lo suyo. ¿Qué dice? ¿Fuera de orden? ¿Fuera de servicio? Ok. Vamos de acá, entonces. Y hacemos la entrega. Que aquí sí es la que tenemos que hacer. A ver qué nos dice. Hacer entrega solicitada. Bienvenido, bienvenido. Dye Hartman dijo que vendrías. Ah, trajiste el servidor. Déjame echarle un vistazo. En perfecto estado, parcial. El gran repartidor lo logra otra vez. El servidor está en perfecto estado. Es bueno que todos nuestros registros estén a salvo. Muchas gracias. Perfecto, muchachos. Entregamos el servidor. Lo hicimos, a mi parecer, wow. Sam, agregué un mototriciclo a la lista de suministros que puedes fabricar. La gente de Ciudad Lake Not nos otorgó los planos en agradecimiento. Te lo contaría todo, pero no solías tener uno. Igual que antes, dos ruedas delanteras, una trasera, a baterías. Equipado con una unidad de carga automática que se activa cuando no se usa. Necesitas habilidad para conducirlo a través de terrenos con obstáculos. Ideal para planicies de larga extensión, bla, bla, bla. Estamos trabajando para conseguirte otro vehículo. Así que atento a eso. Ok, muchas gracias. Y a ver, ¿cómo podemos craftear esto? No hay información de entrevistarte ni a la sociedad de vigilancia simbiótica. Bueno, hay cosas de las que no me entero aún, porque seguramente tendré que ver correos y demás. Y vamos, es que no los veo ni en la vida real. No los va a haber un juego. Con esos datos, al fin podemos seguir con los planes para el nuevo sistema de envíos automatizado. Avisaré a los chicos que prueben los bots cuanto antes. Tendrás que llevarlo hasta el centro de distribución al sur de Lake Not. Revisa la terminal de envío cuando quieras más trabajo. Los preparacionistas tenían algo que decir, super frágil. Podemos confiar en ella. ¿Ese asunto con Hinks? Creí que te había dicho que lo odia con todo su ser. En lo que a mí concierne, el enemigo de mi enemigo. No me hagas mucho caso. Solo pregúntale y juzga por ti mismo. Nos guste o no, necesitamos su ayuda. Sam, soy frágil. Escuché que trajiste tres preparacionistas a la red. Y entregaste todo lo que necesitaban. Eso sí es un buen trabajo. Ya que rompimos el hielo, ¿te importaría decirme qué pasa entre tú y Hicks? ¿Has oído historias? Bien, te lo contaré. En persona. Te espero en el centro de distribución al sur del Lake Knot. Sé que vas para allá, ¿no? Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío. Bueno, bueno. Sí, accede a la terminal de envío. Esta gente. Fabricar motociclo larga distancia. Pues yo creo que este, ¿no? Será mejor. Solo son 20 más de metal. Y tengo cualquier cantidad. Ya que hay un vehículo en el lavador que no puede guardarse en el garaje. Ok. Voy a quitarlo. Perfecto. Allá está lo más de bien parqueado. Y... No me manda. Fabricar equipo. Por favor. Que quiero una motico. Esta. Perfecto. La quiero. La quiero. La necesito ya mismo. Entiendo que esta se... Se carga por sí sola cuando la dejo de usar. Según entiendo. Vamos a aceptar los pedidos. Mierda. ¿Qué se me muera tanto haciendo todo? Yo la verdad es que estos que son para mí los acepto todos porque... Pues son los pedidos para Sam, ¿no? Tampoco vamos a hacer aquí... Mala gente. Que... Que nos estoy haciendo los estándar. Tendrás que llevarlo hasta el centro de distribución al sur de Ley Nod. Si estos bots de entrega autónomos demuestran ser confiables. Podrían revolucionar nuestra red de distribución de suministros. Hay mucho en juego aquí. Así que ten cuidado afuera. No sería más entonces. Aquí no necesito mucho más. A lo mejor otro CQP. No, pero creo que ya vamos bastante... Bastante cargaditos. Guardar vehículos, ¿sí? Guardemos lo que vamos a ir a echarnos una hormiguita. Parte A, prototipo envío automático. Todas las palas. Todo, todo. Perfecto. Asegúrate siempre de llevar pizzas como es debido. Si haces algo estúpido como la de Arla, la arruinarás. Vaya por Dios. ¿No puedo llevarlo todo? Vaya por Dios. Ok, gracias. Pedido asignado. Parámetros de frío actualizados. Sam, si vas a construir un nuevo camino deberás llegar a la pavimentadora. Vale. Ustedes dirán, ¿qué vas a hacer? Voy a meter todo acá. Primero que todo, la pizza. Que ya la estoy dañando. Cargar al vehículo. Bien. Empezamos bien, empezamos bien. Estas cerámicas. Vaya por Dios. El envío al pizza es urgente. Te cagas. Yo quería descansar un poco, quería morir, pero no se va a poder. Esto. Esto lo necesitamos para algo. Ahorita si algo lo dejo. Ahorita si algo lo dejo. Esto si al vehículo. Esto también al vehículo. Eh, la carga pedida, ahorita la entregamos. No, esto lo podemos llevar nosotros y lo metemos ahorita en el otro lugar. Y esto, eh, bueno. Ya veremos. Confirmamos y traemos lo que nos quedó allá. Vamos y llevamos la pinche pizza. Perfecto, diría. Vamos a llevar esto aquí. Rápidamente. Y la pizza solo tenemos 30 minutos para llevarla, así que. Ya para el siguiente episodio lo haré porque te cagas. Te cagas porque quiero hacerlo como todo en un mismo momento. Y no se puede. Cargar en el vehículo estos metales. Eh, bueno. Cargar en el vehículo. Estos otros metales también. Todo lo pesado al vehículo. Afortunadamente es un carro grande, así que no tenemos mucho problema. Y ya está. Voy a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si era así, por lo tanto, les me gusta comentar lo que parte de los suscríbete. Se les agradece un montón. La semana de entrada tenemos sorpresa. Tenemos sorpresa. Así que. Eh, espero que también ayude a que esto lo vea bien. ¿Por qué? Me lo pega que no lo vea nadie. Así que nada, muchachos. Nos vemos. Cuando. Nos veamos. Ya para el siguiente episodio. Empezaré haciendo la entrega a la pizza y demás. Para. Para tener todo eso bien. Bien organizado. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.